Mira, que estás dándole el pecho a los dos, no se ve, esta es la que me dio en la escuela. ¡Ah! 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 ¡Ah ah! ¡Ah! Oh! Oh, Bobby! Let's think. Let's think. Oh! 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 Ah! Let's think! Let's think! Let's think! Oh! 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 Let's think! Let's think! Oh! 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 Papi! Oh! 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 Let's thank! Let's think! Oh! 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 Huh? Let's think! Let's think! No! A ver tú.